Bueno, el escrutinio comenzó en horario, a las 8 de la mañana, tal cual estaba previsto, con todo el protocolo que el Tribunal Electoral ya nos ha notificado oportunamente a todos los partidos y algunos detalles que aún faltaban acordar, como era, por ejemplo, la cantidad de personas, digamos, que podían ingresar acá al pabellón número 3, que las terminamos de cerrar en una audiencia en la que consensuamos entre todos los partidos esta circunstancia. Las mesas, hay 15 mesas escrutadoras, están todas trabajando con normalidad, ya salió el reparto, la primera tanda, digamos, de reparto de bolsines, si no me equivoco, llegamos hasta la urna 90 y pico, estaba mirando justamente eso, y con total normalidad todas las mesas, habilitamos recién justamente con los apoderados de otros partidos en la urna escrutadora de fuerzas de seguridad, porque esa es una urna que se arma acá y se van poniendo ahí los sobres que van viniendo en las sacas, la habilitamos recién. Bueno, todo con mucha normalidad, con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha seguridad. Ustedes habrán visto la distancia, los protocolos, la ventilación, la aireación, bueno, está prohibido porque también así lo acordamos, no hay mate, no hay comida, o sea, todo aquello que implique que nos saquemos del barbijo está limitado, obviamente se puede tomar agua, y durante el transcurso del día estamos previendo dos o tres breaks, digamos, también al mediodía vamos a parar una horita para reponernos. Así que bueno, con total normalidad y sobre todo muy felices de estar culminando un proceso inédito en la provincia y en el país. Votar en pandemia ha sido para todos, para ustedes también desde la prensa seguramente una experiencia y estamos mostrando el éxito del proceso. ¿Cuánto más o menos va a durar, crees, el escrutinio? Creemos que dos días, creemos que hoy y mañana, también acordamos, como yo les decía, entre todos los partidos y las autoridades electorales los horarios, hoy estimamos quedarnos hasta las 20 horas, y todo también tiene que ver mucho en este proceso de aprendizaje de un escrutinio en pandemia, porque estamos todos con el barbijo, no podemos tomar mate, entonces bueno, también vamos a ir evaluando, eso siempre se consensúa entre todos los partidos, si queremos terminar antes, si podemos seguir después, y seguramente el horario de inicio, pero que pasamos a mañana seguro, y el horario de inicio también lo pautamos para mañana a las 8 de la mañana. ¿A qué creen que se debe la merma en la cantidad de votantes misioneros en esta elección? En realidad fue una altísima participación del padrón, y tengamos en cuenta que hay bastantes personas que en ese día habrán o sido contacto estrecho o estaban con COVID, creo que ese número definitivo lo vamos a tener cuando el Tribunal Electoral termine de procesar el formulario que está en línea para justificar la no emisión del voto, pero creo que ha sido exitosísima la participación de la gente a nivel del padrón electoral, y también ha sido exitoso el proceso, o sea, tuvimos un día electoral, un domingo, ustedes lo vieron súper tranquilo, todo el mundo obedeciendo los protocolos, y creo que el mayor éxito como provincia y como ciudadanos, todos protagonistas de esto, ha sido ese. ¿Y a partir de eso, Claudia, esperan que en algún momento pueda haber alguna complicación? ¿Hay algún lugar donde pueda darse un debate mayor, digo, por diferencia de votos? Se va a dar lo que siempre se da, o sea, hay localidades, vos lo decías, hay localidades, por ejemplo, Verá, donde hay una diferencia de 100 votos, o sea, realmente son diferencias que son muy mínimas y que se terminan de definir en las mesas escrutadoras. Por eso reitero que en todas las mesas escrutadoras hay fiscales de todos los frentes y de todos los partidos, lo que garantiza la transparencia del control que se haga y del resultado que se obtiene en este escrutinio definitivo. ¿Qué queda por mejorar para las PASO y las Generales? ¿Qué queda por mejorar? Creo que... No, la verdad que, honestamente, bueno, siempre se puede mejorar en la vida. Pero en este proceso de protocolos fue todo impecable. Creo que es muy importante estar atentos a cuál va a ser el espacio que va a definir la justicia electoral federal para todo el proceso. No nos olvidemos que en las PASO y en las Generales toma, digamos, la conducción del tema de la justicia electoral federal. Así que ellos tendrán que definir si lo van a hacer en este lugar, si lo van a hacer en otro espacio. Creo que hay que estar muy atentos. Pero esta experiencia en lo personal y como funcionaria y como apoderada al Frente Renador de la Concordia lo considero absolutamente exitoso y altamente recomendable para ser repetido en las PASO y en las Generales. ¡Gracias! 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 Gracias.